Me lo dijeron mil veces, mas yo nunca supe poner atención Cuando llegaron los llantos, ya estaban muy dentro de mi corazón Esperabas tan muy tarde de que haciendo ciencia, ningún reproche te hacía Y nada más que te preguntar, ¿qué prefieres compartido? Tus besos de la patrulla, sin que tú notaras la cruz de mi angustia solía cantar Te quiero más que a mis ojos, te quiero más que a mi vida Más que al aire me respiro, y más que a la marea mía Mentira chichín, que se me paren los pulsos Y te dejo de querer, que las lampanas me doblen Si te falto alguna vez Eres mi vida y mi muerte Te lo juro, compañero No debía de quererte No debía de quererte Y sin embargo, te quiero No debía de quererte No debía de quererte No debía de quererte y sin embargo te quiero